Todo, todito y todo de Laura de Betach Todo, 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 los discos gaseosos, las ruedas para volar, Todo, todito y todo, hasta un mar de migas cabe en un bolsillo si se sabe acomodar. Los amigos de papel, los bichos que dibujan, Todo, pero todito, la máquina de picar palabras, los pañales de los caramelos, el ñam ñam, las guardianas de las cerraduras, la mucha poca plata, la fruta mágica, las pelusas misteriosas, los galopantes, la máquina de sacar punta a los caballos, el cometiempo, el piolín espacial, Recién terminamos de escuchar la historia de todo, todito, todo. Yo te hago una consulta, ¿vos crees que todo entra en un bolsillo? ¿Entrará todo el mar? ¿O las pelusas? Puede ser. ¿Qué otra cosa puede entrar? ¿Entrarán frutas misteriosas? ¡Oh, ya sé! ¿Pueden entrar un montón de pececitos? Yo puedo ver un puñado de estrellas. ¿A vos, qué se te ocurre que puede entrar adentro de un bolsillo? Contame, no te olvides, así la ceño también sigue imaginando y creando. Junto a vos, te mando un beso enorme. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video